María, ¿qué tal el cumpleaños? ¿Qué tal? Muchas felicidades. ¿Qué regalo le ha hecho a su hija? ¿Quién le ha regalado para tener mucho cariño, como dice ella? No, claro que tenemos un regalado. Esta mañana estaba con el niño, con las colegas y cosas. Doña Margarita, ¿ya ha tenido usted la oportunidad de hablar con su hermano? Y saber cómo se encuentra. Vamos a la sala. La voy a ir, don Carlos. Gracias. Me ha dicho que estaba bien. Muchas gracias.